Reto la grabación de las categorías en el capítulo 8 Que para yo, Oudon, Proton Poyoteta de lego, catjen pollo y tines legontay, deutela Este deje, pollo testompleo na coslegomenon, triton En men un eidos, pollo tetos exis, cai, iatesis, legestosan Tetartun De apereide exis, iateseos, toi, monimoteron, cai, polucronioteron, inai Toi autaide, jai, te, jepistema, ii, tai, jai, jaretai Jete gar, jepistemedo, que ii, ton paramonimon, inai, cai, duskineton Ean, cai, metriostis, jepistemen, la, beii Jepamper, meme, galeme, tabolegen, eta iu, ponosu, jepalutin, osto, iutu Josa utoz de, cai, jarete Oion, jedi, kai, sopro, zune, cai, jekaston, tonto, iuton, uc, heukinetondo, kei, inai, ut, heumetabolon Jaste seizde legontai, jajistin, heukinetak, cai, taku, metabalonta Oion, termoteskai, katapsusis, kainosos, kai, jugiea, kai, josa, jalatoiauta Jaketai, mengarpus, katatautas, johantropus Takude, metabalii, ectermusukros, ginomenos Kai, ectu, jugiainein, estonosein Josa utoz de, cai, jepitonjalon Hemetis, kai, jautontutontun, kanoi, diakronupletos Jede, pepusiomene, kai, janiatos, jepanu, duzkinetos Usa, jenjantis, izos, jexin, jede, prosagore uoi Pemton, paneronde jautitauta, bulontai, jexeiz, legein, jajistin Polukroniotera, kai, duzkinetotera Tuzgal, ton, jepitemon, mepanu, katekontas Al, jekinetus, jontas, upasin, jexin, jakein Kai, toi, diakentaige, pos, katat, ten jepitemen, jakeiron, jepeltion Joste de, apere, jexis, jate, seos Toitomen, euetikon, inai, tode, polukronioteron Tekai, duzkinetoteron Jex Eisi de, jaimen, jexeiz, kai, jate, seiz Jaide, jate, seiz, uk, ex, hanankes, jexeiz Hoi, mengar, jexeiz, jekontes, kai, jakeinetai Pos, katatautas Hoi, de, jakemen, oi, upantos, kai, jexin, jekusin Jepdomon Jeteronde genos Poiotetos Catho Pucticus Hedromicus Hedugienus Genoso deis legomen Kai, japlos, josa, katadunamin, pusiken Je, ja, dunamian, legetai Ugar, toi, diakeistai Pos, je, kastonton, toyuton, legetai Ala, toi, dunamin, jakein, pusiken Tu, poiesai, tirai, dios, gemeden, paskein Oion, pucticoi, je, dromicoi Legontai, utoi, diakeistai Jalap, toi, dunamin, jakein, pusiken Tu, poiesai, tirai, dios Ugein, oi, de, legontai Toi, dunamin, jakein, pusiken Tumeden, paskein Jupoton, tukonton, ray, dios Nos, odeis, de, toi Hadunamian, jakein Tumeden, paskein Jomoyos, de, tutois, kaito, eskleron Kaito, malakon, jakei Tomengar, eskleron, legetai Toi, dunamin, jakein, tu, merra, dios Diapereistai, todemalakon, toi, jadunamian, jakein, tu, autu, tutu Jogdon Triton degenos, poiotetos, patetikai, poiotetes, kai pati Esti detato, jakein, joion, glukutes, kai pikrotes, kai estrupnotes, kai pantatat, tutois, sungene Jetide, telmotes, kai sucrotes, kai leukotes, kai melani, jenaton Genato, jodímen un autaí pollo tetes eis impaneron. Tagar dedegmena polla legetaíkat autaz. Hoy ontomeli toy glukuteta dedectaí legetaí glukú, kaito soma leucon toy leucoteta dedectaí. Josautos decaí epitón jalón jequeí. Dekatón, pateticaí de pollo tetes lecontaí utoy auta tade degmena tas pollo tetas pepontenaiti. Ute gartomeli toy pepontenaiti legetaí glukú, utetón jalón tontoyutón uden. Homoyos de tutoís caigé termotes caigé sucrotes, pateticaí, pollo tetes lecontaí utoyauta tade degmena pepontenaiti. Doidekata tas haistesis hekasten tonjeiremenón, pollo tetón patús inai, pollo tiken pateticaí, pollo tetes lecontaí. Jete garglu cutes patos ti kataten geusín, jen poieí, kai jeter motes kataten japén, homoyos decaí jaijalai. Jende catón. Leucotés decaí melaniá, kai jaijalai, kroiaí, uton jautón tropón tois heiremenóis, pateticaí, pollo tetes lecontaí, jalatói autas hapopatús yegenestai. Jotimen unginontai diapatós polaí metabolaí cromatón delón. Jais kunteís gartís gerutros yegeneto kai pobeteís jokros kai jekastón ton toyutón. Joste kai jettís puseí ton toyutón tipatón peponten, ten homoyán kloían eikos estingekeín autón. Jetís gartón en toí jais kunteinai diatesís ton perito soma hegeneto, kai kata pusiken sustasín heaute genoít han diatesís, joste puseí kaitén kroían homoyanginestai. Dode catón. Osamen unton toyutón, sumptuodomatón japotinón patón, duskinetón kai paranomión tenjarquén geilepe, pollo tetes lecontaí. Ete gargentei kata pusín sustaseí, jokrotes gemelania gegenetai, pollo tes legetai, pollo ígar kata tauta legometa. Ete día no son macran, jedia kaumá to auto zunbebeken, jokrotes gemelania, kai merra y dios, japo katistanai, jekai día biu, paramenuzi, pollo totes kai jautai legontai, homoyos garpo ioi, kata tautas legometa. Osade japo ray dios, jaluo menon kaitaku, japo katiz menon ginetai, pate legetai, ugar legontai, pollo í tineska tauta. Ute gar, jerutrion diato, haizkutena i, jerutriaz legetai, ute jo, jokrion diato povestai jokriaz, jala malon pepontena i ti, joste patemen tato yauta legetai, pollo totes de u, triton kai decaton, homoyos de tuto is, kai kata, ten suken, patetikai, pollo totes, kai pate legetai, osate gar, jentei genese i, eutus, japo tinon patongi genetai, pollo totes legontai, oiongete, manike, hextasis, kaijejorge, kaitato yauta, pollo ígar, katatautas legontai, jorgiloitekai, maniko i, homoyos de caijosa i, hextaseis, me pusikai, al japo tinon jalon, zumpo maton, genetai, duza palactai, jekaijolos, jakinetai, pollo tetes, kaitato yauta, pollo ígar, katatautas legontai, osadeja potaku, katistamenonginetai, patet legetai, oiongete, lupumenos, jorgiloiteros estin, ugar, legetai, jorgilos, johentoi, toyutoi, patai, jorgiloiteros, hon, halamalon, pepontena, iti, jostepatemen, legetai, tatoyauta, pollo totes, de, u, tetarton, kai, dekaton, tetarton, degenos, pollo tetos, eskemate, kai, jeperi, jekaston, juparkusa, morpe, etideprostuto, is, geututes, kai, sunplo, kai, kampulotes, kai, jeti, tuto is, homoyone, estin, kai, jekastongar, tuton, polloon, tilegetai, doigartrigonon, jetetragonon, inai, polloon, tilegetai, kai, toyeutu, jekampulon, kai, kata, ten, morpe, de, jekaston, polloon, tilegetai, pente, kai, dekaton, todemanon, kai, topuknon, kai, totraku, kai, tole, iondoxe, iemen, poion, semainein, e, oike, de, halotiata, toiauta, inai, disperito, poion, jai, aireseos, disingartina, malon, painetaiton, morion, jekateron, delun, puknon, mengar, toita, moria, sunengus, inai, jalelois, manon, detoi, diestan, a, ap, halelon, kai, leionmen, toijep, geuteias, posta, moriake, istai, trakude, toij, tomen, juperekein, tode, jeleipein, jekateron, kai, dekaton, isosmen, un, kai, halos, jantis, pane, ie, tropos, poiotetos, alhoige, malista, legomen, oies, quedon, tosuto, i, eisin, hebdomun, kai, dekaton, poiotetes, men, un, eisin, jai, he, re, menai, jokdon, kai, dekaton, poiade, katatautas, paronumos, legomenaje, joposun, halos, japauton, jenaton, kai, dekaton, epimen, un, tompleiston, kai, eskedon, jepipanton, paronumos, leggetay, oion, japotes, leukotetos, joleukos, kai, japotes, gramatikes, jogramaticos, kai, japotes, dikaiosun, es, jodikaios, jos autos, dekai, jepiton, halon, jekos, epgenion, dekia, tome, keistai, tais, poiote, sin, jonomata, uc, jende, ketai, paronumos, ap auton, leggetay, oion, jodromikos, joh, puktikos, jokata, dunamimpus, iken, legomenos, ap, jude, mias, poiote, tus, paronumos, leggetay, ugar, keitai, jonomatatais, dunamesi, katjas, utoi, poioi, legontai, josperkaitais, jepistamais, katjas, puktikoi, jepalaistrikoi, oikata, jatezin, legontai, puktikegar, jepistemelegetai, kai, palaistrike, poioi, de japo, tuton, paronumos, hoi, jakeimen, oi, legontai, geniote, de kai, jonomatos, keimenu, ulegetai, paronumos, tokat, jauten, poion, legomenon, jen, kai, jekoston, oion, japotes, jaretes, ho, espudaios, toigar, jareten, jakein, espudaios, leggetai, alu, paronumos, japotes, jaretes, uc, jepi, polon, detoto, jutones, kin, deuteron, kai, jekosin, poia, un, leggetai, taparunumos, japoton, jeremenon, poio, teton, legomenah, joposun, jalos, japauton, triton, kai, jekosin, jopar, jepar, jen, jantiotes, katatopo, iyon, oion, dikai, josune, jadiki, jen, jantion, jai, jleukotes, melani, jai, kaitalajos, autos, kaita, kat autas, de, poia, legomenah, oion, tojadikon, toj, dikai, oi, kaitoleukon, toj, melani, tetarton, kai, jekosin, uc, jepipanton, detoto, juton, toj, gal, puro, i, jokro, i, jetaisto, autais, kloiais, uden, stin, genantion, poiois, usin, pente, kai, jekosin, eti, anton, genantion, tateron, jepo, iyon, kaitolo, ipon, estaipo, iyon, tuto, dedelon, prokeiris, domeno, itas, a las categorías, poion, je, stin, je, dikaiosune, teijadikia, i, genantion, poion, de, je, dikaiosune, poion, jarakai, je, jadikia, ude, miagar, tonjalon, categorion, genarmos, de, teijadikia, i, utepo, zon, uteprosti, utepu, ut, holos, titon, toyuton, uden, al, jepo, iyon, josa, uto, de, kai, jepiton, jalon, katatopo, iyon, genantion, jekton, kai, jekoston, jepideketai, de, kai, tomalon, kai, to, jeton, tapo, iya, leukongar, malon, kai, jeton, jeteron, jeteru, legetai, kai, dikai, jeteron, jeteru, malon, kai, uto, de, jepido, zin, landbani, i, leukongar, jen, jeti, jende, getai, leukoterong, genestai, hebdomon, kai, jekostin, upantade, alatap, leistah, dikaiosun, egar, dikaiosun, es, jel, getai, malon, japorese, i, en, jantis, homoyos, de, kai, jepiton, jalón, jate, seon, jenio, igar, jampis, betusi, periton, toyuton, en mengar, dikai ozunes upanupasi malon kai jeton legestai, ude jugiean jugieaz, jeton mentoi jequein jeteron jeteru jugiean pasi, kai dikai ozunen jeton jeteron jeteru, josa utoz dekai gramatiken kaitas jalas diate seis. Al un taget katatautas legomenah, hanampis betetos jepideketai, tomalon kai jeton gramatikoteros garjeteros, jeteru legetai, kai dikai oteros, kai jugien oteros kai jepiton jalon, josa utoz jokdon kai jekoston trigononde kai tetragonon, udo quei tomalon jepideketai, ude ton jalon eskematon uden. Tamengar jepidekomenah tontu trigonulogon, kaitontu kuklu, pant homoios trigonaje kuklu ieisin, donde me jepidekomenon uden jeteron jeteron jeteru, malon rete setai, uden gar malon tot tetragonon tu jeteromecus kuklu seisin, uden jeterongar jepideketai, tontu kuklu logon, haplos de, eame jepideketai jampotera, tontu prokeimenu logon, u rete setai, to jeteron tu jeteru malon, u panta un tapo jeteron. jepideketai, tontu kaito, tontu kai jekoston, tontu kai jekoston, tontu kai jekoston, tontu kai jremenon, uden jirion, poio tetos, tereakoston. jepideketai, tontu k registraden, udei jepideketai, tontu kai jositus, tontu kai jemoston, hospitalized, uje jepideketai, tontu kai jektisi, jep'? Jóstejidión janeie, pollo tetos tojo mollón, jejano mollón, legesta y catauten. Gencaitriakostón. Udeide, talatestai metis gemas, pese ijuper, pollo tetos ten protecin, poies amenus pola, tonprosti, zuncatarit meistai. Tas garje xeís, kaitas diate xeís, tonprosti, inai. Deuteron kaitriakostón. Eskedongar je pipantón, tonto yutón, ta gené prosti, legetaí. Donde catje casta uden. Gemengar je piste me, genos usa. Autó, hoper, estingetelú, legetaí. Tinos garje piste me, legetaí. Donde catje casta, uden auto, hoper, estingetelú, legetaí. Hoionje gramatike, u legetaí, tinos gramatike, ut je musike, tinos musike, al jejarat, katatogenos, kai jautai, prosti, legetaí. Hoionje gramatike, legetaí, tinos je piste me, uti nos gramatike, kai jemusike, tinos je piste me, uti nos musike. Hoste jai katje casta, uk heisi tonprosti, legometade poioi, tais katje casta. Tautaz gar, kai jemusike, tautaz gar, magai jemusike, têts mes, hoper, posti, t enormously, he piste meENE gar, legometade to i hekein, tontkathekastazta, he pistemointina. Hoste autai jan, kai poio teteis, heie zan, haikathekastazta, kat has poten kai poioi legometa. Bueno, termina ahí el capítulo octavo y vamos a parar ahí seguimos después